Bueno, Diego, aquí estoy, primer kayak, vela, veladero, posiblemente con orzas, probando aquí a ver si soy capaz de ir de través, de través estoy lleno, lo difícil es manejar la cámara y el aparezco a la vez. Y el vasco lo empieza a avanzar a onzas, ahora encima hay ni dos nidos, hay que probarlo todavía hace más tiempo. Y el remo lo utilizo de timón, claro, en este kayak no tiene timón. Lo que he puesto son dos hortas, una aquí a chibor y otra a borde, esta es de madera recta, fuera una chilla, una tabla de rey, de green surf, y aquí tengo una chilla de una tabla de green surf, pero que es para las niñas. Ya sé, me rompió este tipo, me ha ganado, esta es más pequeña, esta de cuarenta, y esta de aquí es de cincuenta. Vamos a ver, el tema, lo más fácil de un kayak de vela, que se ve en un sitio en un sitio, es el empopado. Hay velas que se compran en todos los sitios para el empopado. Pero yo eso no lo quería, yo quería saber si se puede hacer, ya que estamos en un sitio en un sitio en un sitio en un kayak, un kayak grande, pues es, me tengo hortas, el poder hacer un traves, tampoco necesito que sea una teñida, ¿no? Porque, bueno, si fuera una teñida, desde luego un sitio mejor, pero es difícil, ¿no? Porque tengo aquí cincuenta, y estaría una horta totalmente recta, de mar, de cento, o así, pero bueno, tampoco yo me conformaba con esto, con salir a navegar, hacer una travesía, llevar el aparejo aquí, que no me molesta para remar, las hortas metidas aquí, y si sale el viento, bueno, para hacer esta idea, poner la vela, se pone en treinta segundos, poner las hortas, y aprovechar la navegación a ver, como los polinesios, en un momento dado, que sube mucho el viento, quito la vela, quito todo, en la pared, con lo amarro aquí, y os digo, haciendo vida normal con este kayak. Con este kayak también hago kayak sur, así que, bueno, el tema es disfrutar de la mar, disfrutar del viento, hago buen sur, durante muchísimos años, de los 35, hago kayak sur también, desde hace 35 años, y, bueno, son deportes de velos, ¿no? La vela de la listera, el marco de grandes, bueno, de todo, me gusta muchísimo la mar, me gusta la vela, me gusta el kayak aquí, y mi idea era, pues, junto con Diego, que es un amigo que he conocido a través de YouTube, y no nos conocemos físicamente, pues, él, se contó unos circuitos, a raíz de verme a veces azul, y dejamos, pues, comunicación, voy al internet o telefónica, porque él también tiene la idea de hacer lo mismo, y, pues, el papel está ahí, tiene un talla peldero, pequeñito, y también me entra dentro del coche, que yo no tengo ni que traer arriba, me entra dentro, y tengo un hotel tapira, o sea, y me entra entero dentro con la pared con todo, o sea, y me dice, mucho ya, este talla pesará con mucho 14 kilos, o sea, que, sí, es un pedazo para todo el mundo, o sea, y, pues, yo le traigo arrastrado hasta la playa, lo voy a traer aquí, le traigo todo montado ahí encima, y me llevo arrastrado a la playa, y ahora que estoy en la mar, disfrutando de un paseo maravilloso, solo, sin cometeros de la vista, en el viento ni para cometeros, ni para el gozo ni para el viento, pero bueno, ya que estoy, voy a ver si conocido, si tuve el viento, empezaba a dar unos 7 nudos, y entraran 7 nudos, desde luego, que va a hacer una pared, porque yo creo que el talla va a aguantar, y el aparejo, el aparejo de la botavara, es de un palo de, de pia cristal, una caca de mucho cuidado, vale 4 minutos, y el palo, lo que es el palo, también, es otro, otro palo, también, de otro aparato de pia cristal, que es otra marca ahí, el pie de palo, es de un pie de palo de Wink, lo hacemos esto, lo que son los chingos, que no me va a dar cuenta, la horta esta, me la he hecho yo, de madre, y esta, como he dicho, pues es, una horta roja, y lo que es la horta, el pie de palo, que es lo más complicado, lo que me ha costado hacer, las carras de horta, pues es una tabla de cortar jamón y chorizo, o la he comprado, sí, es de plástico, súper bien, y por lo demás, mientras el detalle, que no es core, yo, a mí no me interesa escolar, ya hubiera, y el nudo, no, prácticamente, como hace muy duro, prefería aprovechar, desde, cero nudos, darme un paseo en, travesía, y llevarme todo el chingado, si sale viento, con un nudo empopada, vengo empopada, y si no, pues nada, y si sale viento, a menudo empopada, y si sale viento, so se sale viento, uneven, así que la terapia,